También a Visión Emanuel, Dios bendiga a todos los hermanos que nos están visualizando en esta hermosa hora de la tarde Así que póngase de pie, vamos a entonar unos preciosos coros en la presencia del Señor También quiero bendecir la vida de mi hermano Rafael Osorio Y desde ya gracias por la invitación y estoy con todo mi corazón en este lugar Bueno, yo por primera vez estoy acá, pero me gozo grandemente de unirme con ustedes para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Muchas cuentas tengo con mi Señora, muchas cuentas debo a mi Salvador, los coros en esta tarde Muchas cuentas debo a mi Salvador Muchas cuentas debo a mi Salvador Sin pagar pudieras un gran diálogo Le daría todo mi ser Prepara tu voz ¿Quién le daré? ¿Y quién le daré? ¿Y quién le daré? No sé por qué Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser Solo mi ser Solo mi ser Mi corazón Puedo crecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Ocúbalo pues Ocúbalo pues A su nombre La vida La vida le debemos a Dios Si lo acepta por Dios Los pobres Todos los pobres Nosotros Quiero recordar a mis padres Anábalo En el principio del Espíritu de Dios Se movía, se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se puede dentro de mi corazón Ahora se puede dentro de mi corazón En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? 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 ¡Espírito Santo! ¡Vamos fila! Lléname, lléname, lléname Lléname con tu bandera Úsame con tu bodera Úsame con tu bodera Úsame con tu bodera Y santo es, el espíritu santo Y santo es, el espíritu santo Y eso es, el espíritu santo Y eso es, el espíritu santo Así, así, así es Así se anaba Dios Poder y poder y poder El espíritu santo 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 ¡Se mueve! ¡Eso alámalo! ¡Aquí está su presencia! ¡Aquí está su poder! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve con poder! ¡Vamos! ¡Se mueve! 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 No puedes creer de Dios, poder y de Dios Y él está aquí, y él está aquí 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 Estamos en victoria 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 Está ahí, está ahí Eso Abre tu boca En la reina de su presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Llega me Ahí está Ahí está Ahí está Ya llegó Ya llegó Ahí está Ahí está Siéntalo Siéntalo Lléname Lléname Ahí está Sanidad Ósame Ahí está Ahí está Lléname Lléname Ósame Gózate Libertad Libertad Jalina, 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 Jalina ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Más! ¡Ráxima lugar! ¡Más, más, 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 más! ¡Más más, 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 más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Más más, 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 más! Gracias, Jalina de Cristo, tiene Valera! Gracias, Jalina de Cristo! ¡Gracias lo demás! Llénate de su presencia, llénate de su presencia, récíbalo más, récíbalo más, llénate más. Habla con Él, 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 se mueve, se mueve, se mueve, eso, 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 estabiliciendo fuego de adiós fuego de adiós abre tu boca 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 y ramada cae a la baja darabas suba la baja cae a la baja vamos en la íntate en su presencia vamos en la íntate en su presencia reciba nuevas fuerzas reciba nuevas fuerzas ahí está ahí está ahí está la gloria ahí está la gloria de Dios aquí está la gloria de Dios a la gloria de Dios a la gloria de Dios a la gloria de Dios